¡Uh! ¿Cómo estamos, Dani? ¿Cómo andan? ¿Tú joguines? Mis joguis y mis joguinis. Ah, joguinis. Me encantó. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que están del otro lado. Hoy vamos a hacer una clase donde la idea es que vuelvas a traer una silla cerquita tuyo para terminar de acomodar estas posturas que por ahí pueden llegar a quedarte un poquito incómodas y que con la ayuda de la silla logramos que queden perfectamente acomodadas a tu cuerpo físico. Así que, si estás listo, si estás lista, vamos a empezar ya mismo así aprovechamos el tiempo. En primer lugar, te voy a invitar a que te sientes en la silla. Trata de no llegar muy pegadito o muy pegadita al respaldo, sino más bien hacia adelante para que la espalda te quede bien erguida y que todos tus chakras, que ya vamos a hablar de eso seguramente el miércoles que viene, te queden alineados, alineadas perfectamente. Ahí relaja tus manos sobre tus piernas y te vas a disponer a respirar. Inhalas y exhalas por nariz. Si quisieras cerrar tus ojos, bienvenido sea. Para conectarte, aunque sean pocos minutitos, con este momento. Y que así lo puedas disfrutar plenamente. Una respiración más. Inhalas. Exhalas. Eso es. Abrís tus ojos para conectarte conmigo. Y tu próxima postura es lo que conocemos como balasana, que la hemos hecho un montón de veces en el piso sobre el mat, y ahora la vamos a hacer sobre la silla. Perla, el otro día algo te estuvo anticipando también. Inhalas. Exhalas y relajas completamente el torso sobre tus piernas. Fíjate de aflojar la cabeza, de sentir el peso de los brazos, de los hombros. Aflojar la espalda. Y fíjate que en este lugar, el torso, el abdomen, te queda en contacto con las piernas. De esa manera, podés reconocer un poquito más cómo se infla y se desinfla el abdomen con tu respiración. Inhalas. Exhalas. Y empezás a subir vértebra por vértebra. Fíjate de subir despacito, porque si subís de golpe, puede ser que te marees un poquito y hay que tratar de evitarlo. Próxima postura. Subí tu pierna derecha, llevando tu pie sobre la parte alta de la pierna. Si esto te resulta muy incómodo, podés trabajar con tu pierna cruzándola por delante. Pero vamos a intentar trabajar acá, para que te quede más cómodo. Inhalas. Y al exhalar vas a generar una torsión. Llevás tu mano izquierda hacia tu rodilla derecha. Y con tu mano derecha, tratá de tomar el respaldo. Y de esa manera, girás. Tratando de llevar la mirada lo más atrás que puedas. No tenses los hombros. Aflojalos. Y fíjate cómo toda la columna sigue trabajando hacia arriba. Bien erguida. Inhalás. Exhalás. Y te volvés. Bajás tu pierna derecha y buscás lo mismo con izquierda, para que el cuerpo trabaje bien en simetría. Inhalás. Mano derecha hacia tu rodilla izquierda. Mano izquierda hacia atrás y buscás un gran espiral. Exhalás. Si suena tu columna, no te preocupes. Es absolutamente normal. De hecho, bienvenido sea. Y volvés. Eso es. Subí tus brazos. Baja tu pierna. Inhalás. Juntás tus palmas arriba de tu cabeza. Exhalás. Equilibrando. Este es un mudra del equilibrio y de la gratitud. Soltás los brazos y nos vamos a poner de pie. Vamos a acomodar la silla. Yo la voy a acomodar de esta manera para que vos puedas observar bien cada una de las posturas. Y te vas a ubicar a una distancia prudente de la silla, sin quedar ni muy cerquita ni muy lejos. Vas a llevar las manos hacia el respaldo y vas a dar un paso con tu pierna derecha hacia adelante. Aleja tu pierna izquierda un poquito más y disponete a flexionar tu rodilla derecha. Fíjate que la flexión de la rodilla no supere el talón. Sí o sí que quede a 90 grados. Y el piecito de atrás vas a apoyar solamente los dedos de los pies. Apoya tus manos en el respaldo y abrí el pecho. Inhalás. Y exhalás. Fíjate que no se quiebre la cintura, sino que esté bien ajustado el abdomen, empujando la pelvis hacia arriba. Próxima postura. Llevás el peso un poquito hacia atrás y relajás el torso hacia adelante. Si no se apoya el talón, no te preocupes. Y si necesitas flexionar un poquito la rodilla de adelante, hacelo. Fíjate acá si podés relajar absolutamente los brazos. La cabeza queda como en una línea recta con la columna. Y respirás. Fíjate cómo se estira el gemelo atrás. Volvés. Y buscás lo mismo con la otra pierna. Apoya metatarso. 90 grados. Estirás. Abrís el pecho. Inhalás y exhalás. Bien ajustado el abdomen. Estirás rodillas. Relajás el torso. Bien estirada tu espalda. Esto lo podés repetir las veces que necesites. Y lo último que vas a hacer para estirar tu espalda, vas a poner la silla de esta manera. Te acostás y relajás las piernitas sobre tu silla. Acercate. Aflojá la espalda sobre el piso. Y quédate relajada, relajado, esperando a que los chicos sigan con el programa. Ay, me encantó. Por ti el aplauso para esta hermosa clase de yoga de Dani Colomer. Un espacio muy necesario, ¿no? Para hacer un parate que quizás en tu rutina, estabas en tu casa ordenando, haciendo las cosas, bueno. Te tomas este momentito de...